Como si perder el empleo debido a la pandemia no fuera suficiente, hay algo que lo empeora, ser estafado con falsas ofertas de trabajo ante la desesperación por generar ingresos para la familia. Por eso la Comisión Federal de Comercio tiene varias recomendaciones para que ustedes eviten ser víctimas de estas estafas. Uno, no se apresuren a tomar decisiones por muy jugosa que sea la oferta. Evitar las promociones de venta de alta presión que les exigen que se involucren inmediatamente o si no van a perder la oportunidad. No crean en la publicidad de historias de éxito. Las historias podrían ser falsas y engañosas y esos comentarios en línea pues también pueden ser de perfiles inventados. Otra más, investigue siempre las ofertas antes de elegir una. Haga una búsqueda en internet ingresando el nombre de la compañía. Y muy importante, si le dijeron que envíe una parte del dinero que compra tarjetas de regalo, mire, esto ya por seguro le va a afirmar que esto es algo falso, nadie tiene por qué pedirle dinero, es al revés, le van a dar trabajo, ¿no?